Miles de personas desesperadas por huir de Afganistán desataron el caos este lunes en el aeropuerto de Kabul, intentando abordar vuelos de repatriación en el primer día del país bajo el control de los talibanes, donde además se ha informado de personas fallecidas en medio del tumulto generado. Este descontrol masivo se dio después de que los talibanes anunciaran su entrada definitiva a Kabul para evitar saqueos a consecuencia del conflicto interno que se vive, declaraciones ante las cuales el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, abandonó el país poco después de la llegada del Talibán. De acuerdo a algunos reportes, han mencionado que hay tres fallecidos debido a tiroteos, mientras que diferentes medios han dado a conocer que los incidentes dejaron seis fallecidos, la mayoría de las víctimas habían sido aplastadas por la multitud. El caos ha dejado decenas de personas golpeadas por la desesperación de abordar un avión para salir del país, pero se ha dado a conocer que todos los vuelos del aeropuerto están temporalmente suspendidos. Con los vuelos comerciales suspendidos, muchos ciudadanos tomaron la decisión de asaltar las aeronaves en un intento desesperado para huir del país. El frenético desorden incluyó a tres hombres que se aferraron a las ruedas de un avión de transporte militar estadounidense que estaba despegado en el aeropuerto de Kabul y que habrían caído poco después en pleno vuelo en una zona de casas en las cercanías del aeropuerto. La embajada estadounidense alertó a las personas que esperan ser repatriadas que no se acerquen al aeropuerto ante la poca seguridad del lugar, mientras que el Departamento de Estado recurrió a un comunicado para informar que se está trabajando para asegurar el aeropuerto. Por otra parte, un grupo de 70 países de todos los continentes instaron este lunes a quienes ocupan cargos de autoridad en todo Afganistán que permitan a los ciudadanos del país y a los internacionales marcharse del país asiático. Gracias por ver el video. ¡Gracias!